El Consejo de Gobierno proponía ayer, ponía sobre la mesa el antiproyecto de ley sobre la Ley de Protección de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha. El presidente, además, Emiliano García Page, decía que esta sería una ley pionera en Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma. El presidente del Gobierno regional, Emiliano García Page, ha valorado la aprobación del proyecto de ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad, como una normativa con la que Castilla-La Mancha vuelve a poner sobre la mesa un avance cualitativo en derechos que nos hace sentir orgullosos. Una ley pionera en el conjunto de las regiones de España, cuyo articulado solo tiene parangón con las legislaciones de países como Suecia o Canadá, y que significa, además, un paso adelante respecto a la Ley de Dependencia. Así lo ha subrayado García Page tras la aprobación este martes en Consejo de Gobierno del proyecto de ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad de Castilla-La Mancha y su posterior remisión a las Cortes Regionales. Y, por tanto, esta es una legislación pionera que tiene que irse a Canadá o irse a Suecia para encontrar una figura de protección como la que aquí estamos planteando, y que sin ánimo de dar ejemplo ni querer ser imitado en ningún sitio, si nos permite decir que Castilla-La Mancha otra vez vuelve a poner sobre la mesa un avance cualitativo en derechos que, además, nos hacen sentirnos especialmente orgullosos. El presidente autonómico ha puesto énfasis en el fondo y el espíritu de una legislación que ha asegurado es la ley con más alma que podemos plantear en este mandato, y seguramente en cualquiera, además de ser perfectamente asumible en términos económicos. Un blindaje a la protección de las personas mayores de edad con grave discapacidad que tienen limitada su capacidad de decisión que sitúa a Castilla-La Mancha en competencia con otras comunidades autónomas en corazón, como ya lo hacen Sanidad, Educación u otras prestaciones sociales. Esta es una ley que va a decir con claridad a los padres y madres que tienen, u otros familiares directos, que tienen a su cargo a hijos con falta de autonomía, con enorme dependencia. Fundamentalmente psíquica. Decirles a ellos que vivan tranquilos, porque cuando llegue el momento, en esta tierra será un derecho, no una posibilidad, un derecho incluso exigible ante los jueces que sus hijos sean perfectamente atendidos, sin excusa presupuestaria, sin excusa de recurso público. Hoy en esta tierra podemos atender a los 36.000 potenciales usuarios de este derecho, beneficiarios de este nuevo derecho que surge. Es un derecho absolutamente integral, es un derecho sin excusas. El presidente García Page ha expresado a sí mismo su deseo de que la ley cuente con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas, con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha durante toda su tramitación parlamentaria. Este es de los proyectos de ley que pueden justificar toda una vida política. Desde luego que justifican toda una legislatura. Y que además nos tienen que hacer sentir a los castellano-manchegos orgullosos de una tierra en la que seguramente competimos con otras solamente por ser los primeros en sanidad, en educación, en corazón. ¿Quién ha dicho alguna vez que las leyes no tienen que ser frías, no? O que las leyes no tienen que tener espíritu, no tienen que tener alma. Esta es una ley, créanme, que no solo va a contar con consenso político. Doy por hecho la unanimidad de los partidos políticos en las Cortes de Castilla-La Mancha.